Me contigo en Vines Me contigo en Vines Avejita milagrosa, pequeña y dorada Vuela por el jardín, alegre e encantada Busca flores de colores brillantes Recoge polen, con mucho esmero y afán Avejita milagrosa, pequeña y dorada Vuela por el jardín, alegre e encantada Busca flores de colores brillantes Recoge polen, con mucho esmero y afán Sumba y tumba de flor en flor Hace la miel un dulce amor Sus alas pequeñas revolotean sin parar Es una adejita muy especial, ¿verdad? Milagros la deja, es muy trabajadora Vuela todo el día, sin cansarse nunca Polimita las flores con mucho amor Para que crezcan frutas y tengamos sabor Tiene un aguijón pero no lo usa Es una abejita dulce y amorosa Cuidemos a las abejas, son nuestras amigas Ayudémoslas a vivir felices y tranquilas Busca regularidad Suscríbete al canal